Es que como Jelly, debido a que ha tenido otros compromisos laborales, ha decidido no participar, André, el día jueves, le va a hacer una entrevista y él es parte de los que deciden quién cree que tendría todas las facultades para representarnos en Polonia en el mes de julio. La pregunta sería, si ustedes son elegidas para el Miss Supernational, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su sentimiento de... ¿Qué sentirían si André dice, yo quiero que vaya ella, o estoy entre estas dos y nosotros tenemos que decirles, mira, la organización del Supra quiere que ustedes tenten la corona y participen para competir. Y ahora como he empezado por Tati, voy a empezar por... ¿Por qué no sería ir al Supra? No, ¿qué haría si André nos dice que tú, que quiere que tú vayas al Supra? Definitivamente sería más que orgullosa, súper feliz totalmente de poder representar y sobre todo, yo sé que no somos muchas candidatas, pero tener el honor de que dentro de ellas quiero que tú seas, de todas maneras, sí, o sea, porque al final estás representando a tu país, estás representando a toda tu comunidad, estás representando incluso también a todas las candidatas con las que estás concursando, porque quieras o no, de todas vamos aprendiendo un poco, en las clases, en los movimientos, tú dices, oh, qué lindo le sale, y eso también te motiva a que tú vayas y sigas para adelante, entonces definitivamente estaría más que feliz si vi a André, así que André, ya sabes. Yo digo que así lo eres mismo. Así que sí, totalmente feliz. Estaría muy agradecida, por supuesto, por la confianza, pero creo que me interesaría el Miss Universo. Bueno, yo sí estaría muy feliz de representar al Perú, en cualquiera de las plataformas que tiene Miss Perú para representarnos de manera internacional, así que diría que sí, sí, sería muy feliz. Yo creo que es feliz. No, yo, yo también. Por favor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Bueno, yo estaría encantada de poder representar a mi país en un gran examen. Considero que oportunidades como esas no se presentan muchas veces en la vida, entonces yo la tomaría de fin y a mí. Yo más que feliz. Toda feliz. Tú sabes que soy muy determinada y aprendo súper rápido, así que sé que tengo también un montón de cosas que perfeccionar, pero siempre con ayuda de Cassandra, con Jessica y toda la organización, si se me da la oportunidad de venir a representar a mi país, de hecho que lo haría con mucho gusto. Fue alucinada en cuanto a su manejo de la historia. Yo, después del Miss Mesoamérica, cualquier forma de representar al Perú fuera de y celebrar esta belleza internacional, este intercambio cultural, este conocimiento y relación con más chicas, es una oportunidad maravillosa que yo aceptaría con todo el amor del mundo. y yo sé que es una forma de seguir creciendo y es una forma también de seguir llevando más tu mensaje, tu palabra y tu voz a más personas. Así que me ha encantado. Bueno, para mí no hay mayor orgullo, yo en ese sentido me siento muy identificada con Janik, en el sentido de representar a mi país. No hay mayor orgullo para mí que llevar algo de tu país a otro lado y representarlo de alguna forma en cualquier certamen y el Miss Supranational para mí es una plataforma también súper grande, es una gran oportunidad y para mí ese es el punto principal por el cual estoy en esta plataforma, representar al Perú en cualquier certamen que se me presente y que se me ponga enfrente, así que ella estaría más que feliz de poder participar y más que súper orgullosa y honrada de que André me tenga dentro de la fila de las chicas que quisiera que sea su reina, ¿no? Así que encantadísima, ya tengo mi maleta. ¿Mi maleta? ¿Qué es de maleta? Ya tiene maleta, ¿sabes la mano también? Que también está por un lado, no está por un lado. Bueno, yo honestamente cuando me reuní con Yesita también hablamos un poco de este tema porque ella quería saber a qué concursos queríamos ir y en un principio yo también estaba analizando, ¿no? Porque, claro, es la primera vez que estoy participando en un certamen y, claro, apuntar de frente a Miss Universo a lo mejor quizás iba a ser muy abrupto y qué sé yo, ¿no? Pero luego pensándolo bien y es una decisión que ya tomé también, como lo conversaba con Jessica, yo este año cumplo 28 años, entonces siento que la oportunidad es ahora, ¿no? Y por eso es que decido solamente optar por el Miss Universo y no por el Super National. Bueno, me gusta que sean un grupo súper honesto. Veo acá dos personas que dicen yo quiero Miss Universo. Permiso, permiso. La verdad es que siento que, a eso me refiero con las respuestas, estas respuestas que me acaban de dar son más, no lo tengo nada mal, son más honestas y más reales que las respuestas anteriores porque...